¡Ey! Hola a todos, esta vez lo voy a decir el... ¡Ey qué pasa gente! Básicamente, he subido este vídeo para informaros de que no estoy haciendo vídeos últimamente porque estoy malo, estoy con flemas, mocos en la cabeza, estoy hecho polvo por todos lados. Así que, básicamente era eso. Que no os preocupéis, que no abandono el canal y... en unos días, creo que para el lunes, estaré bien. Si no, ya me aguantaré y grabaré lo de siempre, que si no quieres grabar Final Fantasy. Aparte de Fallout 2 y Castlevania. Así que bueno, espero que tengáis una buena semana y nos vemos pronto. ¡Hasta ahora!